Una vez librado del cuello ortopédico y la sospechosa culebrilla que lo mantuvieron cautivo, Fabián Doman, o Dumas, volvió a la arena mediática. Y en un cruce entre su programa en el cable y el de Cacela en la radio, Justo vino a caer en un segmento del programa de Beto en el que encaja perfectamente. ¿A dónde vieron un macho argentino que no coma asado? ¿Escuchan la música? A ver, no. Sí. Ay, sí, y arriba. Si querés andar, trae dos o tres, Luchito, porque estamos en la hora maricona. Ay, por favor. La hora maricona que no es gay, porque ahora se le armó el lío a Cococid y con los gays por la máquina de detectar putos. Basta, chicos. Pero hay un hombre maricón, no importa lo que haga con su cola y con su cuerpo. Es marica de alma. Sí. Marica de hábitos. Por ejemplo. Si come un asado, si va una buena comilona, se pesa antes y después. ¡Ah! ¡Habla, marica! Bueno, yo no sé si entro en esa lista, pero te quiero contar que yo no como asados. ¡La mierda! ¡Decidite! ¡Ya se te p***! ¡Decidite! ¡Ya se te p***! ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? ¿Cómo no? No me gusta, no como asado, no como asado, me hace una tiración, no la como. No quiero estar más acá, me tiene nada. ¿Cómo te vas? Pará, pará, pará. Salís a correr. Sí. Equipete todos de la misma marca. Esto puede ser el canto. Está perfecto. No, no, no. Estoy en la mano. Se sale a correr. No, no, no. Se sale a correr. No, no, no. No, no, no. De pintura por la crin, de pintura sin te p***. Que te arreglaron en el peaje, querido. ¡Que siga, 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 siga el baile! O sea, los hombres que van a trabajar con corbata rosa. No porque la tenga puesta en este momento. No, no, no. Y sos tan chicanero, pero mal. ¿Qué pasa con la corbata mía? Claro. La vestuarista. No, no, esta es mía. No, ¿qué vestuarista? Yo la corbata no la incorporaría a los gustos. Sí. Por ejemplo, el neo marica no se pierde una noche de los museos. ¿Qué? No olvidate. No, 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 no. Va con el sobrino. Yo creo que es el texto mejor escrito del siglo XX. La cuestión es que nos tapó la boca, che. Porque si bien no podemos contar con él para morfarnos una buena parrillada, este depredador de los chupines rojos está preparado para morfar otros platos muchísimo más elaborados. O sea, un verdadero cibarita, don Dumas. ¿Qué pasó con el c***? Decidite, ya se te j***. ¿Qué pasó con el cuello? Porque estuvimos preocupados, te vimos un día. Yo te cuento lo que pasa, Santiago. Beto Cacela, a ver, las acciones de Doman mediático son 50% de Beto Cacela, 50% de Santiago del Moro. ¿Apa? Hay un 50% que ayer dijo que yo no tengo que hablar más de mi vida privada. Que es Beto Cacela. El otro 50% te dice que sí, que te llevó a lo más alto, Doman. Cuatro de copa, el cagüete. Entonces, habla con Beto a ver si entre los dos pueden conformar una opinión. ¿Te podés callar un poquitito la boca, please? Tenemos una chica para... Para saber que con Caro andás, andás más o menos. Tenemos a Lizzy, Lizzy que es una chica particular, especial. ¡Ah, quiero usarlo! Mirá, mirá lo que es eso. ¡Ponchame las manos primero! Dale un besito, ¿qué querés? Pero, hola Lizzy, ¿cómo estás? Hola, Fabú. Hola, Fabú. Hola, Fabú. Yo por eso prefiero... No, no hay sorpresa, es todo lo que ves. ¡Nigroso! ¿Te puse los dientes para salir de ahí? No, me puse los dientes, porque si no, mirá. ¡Hola, Fabú! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¡Qué hermosura! Y Lizzy, vos estás sola, en pareja, ¿cómo estás? Y con esta cara, ¿cómo crees? No sé, no, querida. Hay cada una que está en pareja que no te cuento, así que no te tires para atrás. ¿Es de esta? Sí, no, no, sola, sola, completamente sola. ¡Ah, mirá qué coincidencia! Fabián Domán no está solo. Yo hablo de mi vida privada, después voy a tocarse las enojas, no puedo hablar. No, pero bueno, Beto, estamos con Santiago. Está abierto al amor. Los declaro unidos en matrimonio, marido y mujer. Y bueno, gente, hay que tener...